Si alguna vez el Todopoderoso cambiara mi papel y en vez de ser mujer fuera yo un hombre le pediría a ese ser notadoso bastante comprensión y usar el corazón siempre en su nombre para detardecer tan rico en la mujer y darle a su lugar a ese gran ser que somos todas Sería el amigo, el hombre comprensivo el compañero fiel que adora a su mujer y todo pasa la entendería y más en esos días la haría yo sentir que no es un mueble más que hay en la casa Si yo fuera varón, si yo fuera varón a mi hembra de rodillas daría yo las gracias Porque yo les pregunto a todos estos hombres si saben que es estar embarazada nueve meses pelando por los hijos, atendiendo al marido cual si tientas un sueldo que ni un beso se merece hundida en la rutina, del patio a la cocina bailando con la escoba y fregadero y esas cosas porque el marido llega buscando como loco el control de la tele y mi se acuerda de la esposa Si yo fuera varón, si yo fuera varón le daría a las mujeres mi total comprensión Soy toda una mujer de sombra y duda porque Dios te dio la dicha del marido pero quiero decir que en este mundo hay hombres que solo son hombres porque la partera no hay Porque yo les pregunto a todos estos hombres si saben que es estar embarazada nueve meses pelando por los hijos, atendiendo al marido cual si tientas un sueldo que ni un beso se merece hundida en la rutina, del patio a la cocina bailando con la escoba y fregadero y esas cosas pero el marido llega buscando como loco el control de la tele y mi se acuerda de la esposa Si yo fuera varón, si yo fuera varón le daría a las mujeres mi total comprensión